El bajo está diseñado para moldarse a tu cuerpo. Las curvas y los rebajes que el bajo están pensados para que el bajo se amolde a tu cuerpo. Fijarte en si el diseño del bajo y tu cuerpo coinciden es una forma de vigilar tu postura. El sistema que vamos a seguir en el artículo es presentarte la postura incorrecta que debes evitar, explicarte por qué está mal y luego enseñarte cuál sería la postura correcta. Allá vamos. En general el principiante suele colocar el bajo ligeramente volteado hacia arriba para ver las notas, pero ya te doy una mala noticia de antemano. Generalmente no vas a tener el mástil, no vas a ver los trastes tan cómodamente. Al dejarlo así, ligeramente hacia arriba, el bajo suele resbalar por el muslo. Lo correcto es usar el contorno del bajo para ajustarlo a tu muslo y pegar el cuerpo, pegar el cuerpo del bajo al tuyo. Esta postura suele ser una consecuencia del punto anterior. Para que el bajo no se nos resbale, lo sujetamos con el pulgar por detrás del cuerpo. Hacemos pinza intentando tocar, pero es imposible digitar con la mano derecha de esta forma. Lo correcto es pegar el bajo, evitar que se resbale para que el pulgar siempre vaya con toda la mano por delante. Cuando tenemos el bajo bien colocado, pegado sin que se resbale, el siguiente problema que tenemos es que no vemos esta zona de los trastes, esta zona del mástil. Estos trastes no los vemos con claridad, con lo cual nos asomamos por encima para poder ver bien esta zona. Eso lo que está ocurriendo es que estamos encorvando la espalda y acabamos con dolor de cuello. Lo que hay que hacer, lo correcto, es colocarse recto y aprender a localizar estos trastes desde arriba. La única zona de visión que vas a tener clara es esta zona de arriba. No vas a ver esta otra zona. Verás desde arriba. Aprende a localizar los trastes mirando desde atrás. Vigila siempre que la mano izquierda no sujete el mástil. Para impedir el cabeceo lo normal es usar la mano izquierda. Esto es un error muy frecuente a evitar. Casi siempre suelen ser dos posturas las más comunes. Una, lo que estoy haciendo yo ahora mismo que es sujetar el bajo con la palma. Así es imposible digitar. Si suelto, cabecea. Lo siguiente es una variación del anterior muy parecida, muy común, que es sujetar así con esta parte del dedo, de la palma. Sujetamos el mástil y nos deja un poco más de libertad, pero aún sigo sujetando con la mano izquierda el mástil. Y otra que engaña muchísimo, porque da la impresión de que estamos tocando bien, es sujetar con el pulgar en la parte de abajo y me deja estos dedos muy libres, pero sigo sujetando. En el momento que quito el pulgar, el bajo cae. Estoy impidiendo el cabeceo con la mano izquierda. Lo correcto es impedir el cabeceo del bajo con el antebrazo derecho. También incluso con el brazo si estamos haciendo slap. Esto es lo general. Hay algunas veces que estamos haciendo tapping o alguna técnica especial en el que sí es cierto que podemos sujetar incluso con la mano izquierda o a veces para relajar esta posición con el propio pulgar apoyado en la pastilla, soltamos y estamos impidiendo el cabeceo con el pulgar. Pero en general la mayor parte del tiempo coloca el antebrazo o el brazo para impedir el cabeceo. Si te das cuenta, la mayoría de los bajos tienen un rebaje aquí para que esta postura le resulte cómoda al cuerpo. Algunas veces el principiante llega incluso a apoyar el codo en el muslo para seguir sujetando con el brazo izquierdo el mástil porque se cansa de sujetar y a veces colocamos esta postura, el codo en el muslo o incluso en el cuerpo que estamos sujetando. Recuerda que el cabeceo lo impedimos con esta otra zona, con el antebrazo derecho o el brazo. Entonces el codo, lo correcto para el codo es que lo intentes colocar lo más recto posible llevándolo al mástil sin que te quede hacia adentro con este desvío lunar ni excesivamente hacia afuera, sino lo más recto que puedas para colocarlo en el mástil. Cuando tenemos el bajo colocado en paralelo al suelo, lo que ocurre es que el centro de gravedad y el peso de la pala es mucho mayor con lo cual es muy frecuente que acabemos tocando como inclinados. Vamos con el cabeceo nosotros también y acabamos tocando muy inclinados hacia adelante. Lo correcto es que el bajo no esté paralelo, mucho menos mirando hacia el suelo, sino con la pala mirando un poco hacia arriba. Así de esa forma puedes tocar con la espalda recta y la muñeca va muchísimo más recta en esta posición que si tocas paralelo la muñeca se gira muchísimo más. Así que recuerda lo correcto que la pala del bajo mire ligeramente hacia arriba. Separar el bajo de las pastillas es una postura muy común incluso a gente que lleva mucho tiempo tocando. Al tenerlo fuera da la impresión de que tienes una buena postura. No parece que estás tocando mal, incluso por aquí. Es muy fácil que toques, pero tenemos varios problemas. Uno de ellos es que tenemos el brazo, el hombro muy rotado hacia atrás, muy echado hacia atrás. Y cuando estás tocando y llegas a la zona media del mástil ya no puedes continuar porque el brazo literalmente choca con tu cuerpo y no puedes seguir el recorrido. Entonces lo correcto es colocar el bajo pegado a tus costillas. Acuérdate, usa los rebajes pegado a tus costillas. Entonces el mástil queda en 45 grados con respecto a la línea de pecho. Queda hacia afuera. Y así puedes llegar perfectamente tanto a la zona aguda como a la zona grave. Así que recuerda, pega el bajo a las costillas. Ángulo de 45 grados. Es muy frecuente tener dos posturas corporales diferentes. Una cuando estás sentado y otra cuando estás de pie. Tenemos a lo mejor una postura bastante buena cuando estamos sentados y de repente nos ponemos de pie y el bajo lo llevamos a veces muy abajo. Y toda la postura anterior la hemos perdido. Y ahí tenemos dos formas diferentes de tocar. Es mejor que tengas una sola postura corporal. Así que si miras los puntos anteriores y consigues tener una buena postura, es entonces cuando debes de ajustar la correa. De manera que cuando estés sentado, estés respetando esos puntos y cuando estés de pie, mantengas esa postura corporal. Sentado y de pie, respetando la postura corporal ganada. Bueno, pues hasta aquí el vídeo sobre postura corporal. Espero que os haya gustado y que, sobre todo, que os sea útil. Os invito a que paséis por mi página web carloslife.com En donde encontrarás vídeos y otros recursos para aprender a tocar el bajo, con una zona virtual y muchas más cosas. No dejes de entrar y de investigar. Un saludo a todos. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!